¿Qué tal? ¿Cómo están? A diferencia de... bueno, qué bueno, que puedo hablar aquí, estoy muy contento de poder hablar en esta escuela de verano. Y a diferencia de muchas de las charlas que han visto, que son poco avanzadas, les pido casi una disculpa, porque mis charlas van a ser absolutamente elementales. Pero mi intención es exhibir como la idea de la délbada, que es una idea extremadamente simple, porque incluye la idea del límite, que estudiamos todos en el cálculo decimal ordinario, es una idea tan profunda que con esa sola idea se puede empezar a desarrollar el campo de la topología, que es un campo muy sutil. Para empezar, ¿qué es la topología? Ya se habrán dicho en más de una charla, me imagino que es la topología. Pero un modo de pensar en la topología es... Comencemos con el asunto de qué se trata la matemática. Malclatilla dice, en alguna ocasión, que todos los problemas de la matemática que conocemos, todos son alguna versión del problema de resolver ecuaciones. Pero hay distintos tipos de ecuaciones. Hay ecuaciones polinomias algebraicas, hay ecuaciones diferenciales, hay ecuaciones en números enteros, infantinas. Si ustedes toman estos tres tipos de ecuaciones, encuentran los campos de la geometría algebraica, de los sistemas dinámicos, o de la teoría de los números. Prácticamente todas las ramas de las matemáticas se pueden reinterpretar como algún problema sobre la resolución de ecuaciones. Dice Malclatilla. Entonces comencemos nuestra exploración de la topología diferencial. Y voy a tratar de explicar nuevamente estas palabras topología y diferencial y cómo se relacionan con un problema que parece, en primera instancia, un poco distante de estas preocupaciones. ¿Qué es el problema de las ecuaciones algebraicas ordinares? Entonces digamos que ustedes tienen una ecuación y quieren hallar los números que se les suelen. Acuérdense, todos estos son números. Números. Ahora, deliberadamente dije números. No he dicho si son números enteros, números racionales, números reales, números complejos. Porque esta ecuación se puede ver como uno de los procedimientos por el cual fueron evolucionando los números. Por ejemplo, en la ecuación del primer grado, la llamada ecuación del primer grado, esta ecuación llevó al descubrimiento de los números negativos. Incluso si los coeficientes A1 y A0 eran positivos, bueno, sobre todo si eran positivos. Incluso y sobre todo si los coeficientes eran positivos, la ecuación no parecía admitir ninguna solución. No hay ningún número que ha multiplicado por 2 y sumado con 6 a 0. Y entonces necesitamos extender nuestra noción de número a los números negativos. Esto lo tenemos en la secundaria o primaria. Luego viene la ecuación de segundo grado. Y en la ecuación de segundo grado nos vemos obligados a introducir los números irracionales. Es famoso el hecho de que esta ecuación de segundo grado fue la que hizo a la escuela euclidiana descubrir los números irracionales. Entonces es una ecuación algebraica la que nos obliga a introducir los números negativos es otra ecuación algebraica la que nos obliga a introducir los números irracionales. Y famosamente basta una ecuación de grado 2 y es uno de los bellos misterios de la matemática porque no tienes que ir más arriba y es el que voy a explorar entre hoy y la mitad de la mañana. Y es este misterio. Hasta aquí en el primer grado tuve que ir de los números que contamos 1, 2, 3, 4, 5 la ecuación de primer grado nos obliga a introducir el cero de los números negativos. Aquí como lo estoy escribiendo el cero ya estoy dándolo por hecho. Pero incluso el cero se vería obligado a introducirse con la ecuación de primer grado. El cero de los números negativos. La ecuación de segundo grado nos obliga a introducir los números irracionales. Pero también la ecuación de segundo grado nos obliga a introducir los números complejos. Y luego uno diría Ah bueno, pues la ecuación de tercer grado nos va a obligar a introducir los números hipercomplejos. Y la de cuarto grado los super super complejos. Y la de quinto grado los super super ultra complejos. Pero es uno de los grandes y bellos misterios de la matemática que este no es el caso. Que la de tercer grado no te obliga a introducir absolutamente ningunos números nuevos. Este es un teorema del extraordinario Cardano. En la llamada sedia media europea Cardano y Tartaglia demostraron que la ecuación de tercer grado y la ecuación de cuarto grado no te obliga a la introducción de ningún tipo de números nuevos. Y entonces la pregunta y todo esto era visto desde la introducción por la escuela arábiga de la álgebra que fue una herramienta muy potente la cual no tenían en sus manos los gregos con la introducción arábiga de la álgebra todo esto la gente lo pensaba en su paradigma en ese momento en términos de fórmulas. Decían ¿cuál es la fórmula para resolver esta ecuación? A la fórmula es esta en términos de los coeficientes ¿cuál es la fórmula para la de segundo grado? A pues es esta no me hace algo así ¿cuál es la fórmula para la de tercer grado? A el extraordinario Cardano en un tour de force produce la fórmula que es no me la sé ciertamente es un formulote y la de cuarto grado a Tartaglia de cuarto grado la puedo decir ¿verdad? Incluso esta ya es un truco extremadamente de diagonalización de matrices o de por en formas canónicas curvas pues curvas este algebraicas en un espacio predictivo ya es extremadamente ingenioso ese procedimiento y no cualquiera se le ocurre el procedimiento de la completación del cuadrado que es la diagonalización de una matriz que nos permite encontrar las soluciones de la ecuación de segundo grado la ecuación de tercer grado es un tour de force y la de cuarto grado pues es como que cosa tan ingeniosa y la de quinto grado pues la gente no podía obtener la fórmula y 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 cuando un montón de tipos listos no pueden obtener igual yo soy neutral castellano tipos hombres y mujeres listos no pueden obtener la fórmula empiezas a sospechar que hay algo un poco extraño y lo que es extraño es que no existe tal fórmula entonces no había esperanza de tenerla así y es muy abstracta la pregunta de no teniendo fórmula ¿existe la solución? entonces la pregunta es la de un polinomio y con coeficientes complejos tiene al menos una solución con coeficientes una solución que es un número complejo la tiene no es obvio incluso y llega entonces a ver y demuestra que no existe la fórmula y si no existe la fórmula ¿cómo sé que existe la solución? bueno cuando existe pues la puedo exhibir por el método de Newton o por algún procedimiento a veces pero hay ecuaciones que para cada ecuación tengo que ser algo distinto ¿cómo sé que siempre existe la solución? si sé que no existe la fórmula para la solución la situación es muy abstracta en el momento en que el paradigma son fórmulas o sea además es totalmente impactante si no existe la fórmula es casi metafísico preguntarse si existe la solución pero con la introducción de la teoría de conjuntos la pregunta tiene sentido ¿existe un número complejo que satisfaga esta cosa que la ve igual a cero? puedo hacer la pregunta una vez que con la introducción de la teoría de conjuntos antes de la introducción de la teoría de conjuntos esto suena muy metafísico pero con la introducción de la teoría de conjuntos la pregunta tiene sentido ¿sí o no? bueno el teorema fundamental de la algebra este es su nombre dice lo siguiente dice que bueno y por cierto quisiera hacer un comentario si hay una solución es fácil demostrar que hay n y exactamente n contando correctamente entonces una vez que sabes que hay una es es aritmética es el algoritmo de la división el algoritmo euclidiano te demuestra que hay n y exactamente n no hay no hay no hay mucho que demostrarse el algoritmo euclidiano que es algo bueno quiero decirlo pero es una buena idea pero es un argumento muy sencillo entonces la pregunta es si existe una solución ya sabemos que no hay fórmula pero existe una solución el teorema fundamental de la algebra y esto para no este problema está en el mejor pedigrí matemático posible es una pregunta que claramente que suena interesante teorema Gauss no importa que números complejos me des tenemos cuáles quieran números complejos entonces existe un número complejo que satisface la ecuación se llama el teorema fundamental de la algebra bueno suena un teorema de algebra el teorema arquetípico de la algebra resolver las ecuaciones algebraicas en una variante que otra pregunta más natural se te puede ocurrir ahora no hay fórmula la demostración de que no hay fórmula es extremadamente sutil requiere pues de toda esta potente herramienta que es Arroyo Galvano y este etc etc pero este teorema parece totalmente metafísico no hay fórmula y de todos modos voy a poder demostrar que hay una solución para los coeficientes que se te ocurran es un teorema perfecto espectacular pero lo que es más raro es que este es un teorema aunque se llame el teorema fundamental de la algebra es un teorema de topología ¿qué es la topología? ya les habrán dicho la topología es el estudio de los objetos geométricos de las propiedades de los objetos geométricos que no cambian cuando estos objetos se deforman entonces por ejemplo ¿ya vieron algo de topología? ¿o no? en este curso en esta escuela ¿verdad? ¿qué veras? un poco fundamental o algo así ¿no? ¿no? como lo que sea entonces tienen un objeto geométrico un objeto geométrico este es un objeto geométrico le llamamos x al objeto geométrico y bueno lo puedo deformar al objeto geométrico por ejemplo x este es en el tiempo cero x en el tiempo t quizás se vea así y x en el tiempo unos quizás se vea así ¿estén que imaginar la película que lo va deformando en el tiempo? este objeto se va deformando ahora este objeto no es literalmente el mismo que este objeto ni es literalmente el mismo que este objeto pero comparten algo en común algo en común comparten estos tres objetos ¿qué comparten? pues comparten algunas propiedades ¿cuántas propiedades comparten? ¿cuál es un conjunto completo de propiedades que me dirían que? pues si son lo mismo ¿de acuerdo? pues una vez que restringes la situación a superficies metidas a superficies de dimensión 2 les doy que un número basta orientadas compactas bla 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 por eso un montón de palabras del mundo de la topología con todas las palabras de por medio la verdad que un número basta el número de agujeritos por decirlo de alguna manera que se llama la primera homología del espacio en este caso el número es 1 que es el primer número de 20 ¿no? ¿el género? el género es 1 entonces el género está completamente determinado por los números de 20 y por el primer número de 20 en realidad en una fórmula lineal que relacionamos con el otro linealmente entonces déjenme identificarlos aunque sean completamente distintos entonces este un numerito determina completamente que estos tres espacios son el mismo y ese número se llama la primera homología el espacio entonces sí hay un modo de distinguir estas cosas y la idea básica es que un objeto este objeto puede tener muchas deformaciones muchas organizaciones específicas pero sus invariantes topológicos no varían cuando deformo el objeto son invariantes bajo deformaciones de naturaleza topológica entonces esta es la topología bueno esta es la topología ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿cómo me atrevo a decir que este teorema es un teorema de la topología? ¿de qué estás hablando compadre? ¿qué tiene que ver esto con esto? bueno tratemos de discutir un poco la situación y luego entraré en detalles más técnicos parece no tener nada que ver y peor aún aquí tiene un apellido esta topología no es la topología algebraica la que se está hablando que se relaciona enormemente ni es la topología del curso de topología que habla de espacios T1 y T1.5 no sé qué todos estos espacios que es muy interesante y es un buen ejercicio de la teoría de conjuntos mental que es un prerequisito necesario para entender la topología diferencial si quieres tener todos los detalles de los fundamentos bien hechos pero la topología diferencial tiene este apellido porque es la aplicación del cálculo diferencial a la topología entonces como el cálculo diferencial es una teoría absolutamente extraordinaria es una teoría matemática de clase mundial impecable descubierta simultáneamente por Gisadnir y Leibniz dos de los intelectos más potentes que haya conocido esta tierra y el cálculo diferencial es muy profundo extremadamente profundo parece hablar de cosas sobre lo muy pequeño de X de diferenciales entonces el cálculo diferencial parece hablar de cosas que se escriben así el cálculo diferencial parece hablar de cosas que se escriben así que son pues como incrementos infinitesimales de alguna variable que diablos tiene que ver esto con esto y esto con esto o sea hay que aceptar que estoy proponiéndoles algo absolutamente descabellado pero en la década de los 60 hubo una gran síntesis y hubo mucha gente pero uno de los grandes de esta gran síntesis intelectual de acá de venir a México se llama John Miller ya está en sus 90 años entonces ya está grandecito y este y en los años 60 en una potente síntesis intelectual y uno de los líderes de esta síntesis intelectual siendo Milner se logró encontrar la relación entre esta palabra y esta palabra de un modo muy profundo muy muy profundo y un poco antes la relación entre esto y la topología la demostración original de Gauss de este teorema es eminentemente topológica la primera demostración que existió en este teorema era topológica y aunque Gauss se caracterizaba por ser extremadamente riguroso en sus demostraciones su demostración usa hechos topológicos que no se habían demostrado lo que usa es el grupo fundamental del círculo muchísimo antes de que estas palabras existieran toma un vector un vectorcito normal en un círculo le ve cuántas veces da vuelta y lo que está haciendo es el grupo fundamental del círculo Gauss lo entiende muy bien y su y su y su y su demostración es eminentemente topológica la pueden ver en los trabajos completos de Gauss es una es una cosa impecable y de hecho fue su tesis doctoral muy bien entonces este fue una pues una idea profundísima Gauss relacionó un problema algebranco con la topología y y mucho después las sutilezas del cálculo diferencial se relacionaron con la topología en la gran escuela de Cartag y Milner y toda esta gente que hizo estas contribuciones bellísimas y yo voy a seguir con cierta fidelidad de un libro que es una obra maestra que se llama Topology from a differentiable viewpoint y que tengo en versión deja vu eso me dice todo from a differentiable viewpoints bueno yo también lo compré hasta dos veces porque lo perdí una vez pero déjenme contarles una anécdota personal de un segundo que es la siguiente cuando cuando éramos estudiantes muy jóvenes Miguel y yo éramos compañeros este fue el primer libro de topología que yo leí no de topología conjuntos de topología en el sentido profundo de la palabra de formaciones que yo leí y me transformó la vida yo leía las páginas del libro de Milnor y no lo podía creer es una obra maestra y es un libro así de delgadito en unas cuantas páginas introduce con una maestría absoluta el tema ahora John Milnor es uno de los más grandes matemáticos del siglo XX pasó su libro en unas conferencias que dio en Cornel o no me acuerdo pero estas conferencias están en Youtube y son deslumbrantes entonces él tiene más horas que yo y él es John Milnor entonces yo voy a hablarles un poquito de esto dándoles las ideas principales pero su tarea es ir desesperadamente a Youtube y saltarse los videos que le recomienda ver las conferencias de Milnor que son deslumbrantes y yo introduciré un poquito aquí de las ideas principales no tengo mucho tiempo y voy a hablar de las ideas voy a hablar de las ideas pero del libro de Milnor un poquito y luego me voy a salir un poquito del libro de Milnor voy a hablar de ideas pero vayan bajen el libro o díganoslo a nosotros ténganlo en papel imprímalo ténganlo en papel léanlo vean las conferencias de Milnor les puede cambiar la vida muy bien entonces es un maestro en acción o sea cuando tú ves este libro de Milnor es un maestro en acción o sea tú ves un intelecto absolutamente lúcido yendo por entre la confusión y descubriendo los puntos esenciales que te permiten capturar un nuevo fenómeno matemático y eso verlo es un placer es como ver a Yo-Yo Ma tocando el cheque te quedas así con la boca bien entonces este bueno así como se olvida pero se llama Milnor y le sobra decir que Milnor es mucho muchísimos descubrimientos muy importantes muy bellos y además era uno de los expositores más celebrados más extraordinarios del siglo XX sus libros tienen 50 años y se siguen usando en todos los programas de matemáticas de todo el mundo sea Rusia la India Argentina o Estados Unidos cada libro que tenga este nombre como su autor lo tienen que leer obsesivamente y será un placer para ustedes es un placer es un placer o sea agarras el libro y te abres los ojos a un nuevo mundo cada uno de sus libros entonces es un autor que tienen que leer de arriba para abajo todo en particular también eran también eran como la medalla por su descubrimiento de las estructuras diferenciales es la 7-0 28 estructuras diferenciales de la 7-0 y este muy bien entonces tenemos que empezar abdicando un poco de la flexibilidad de la topología totalmente loca de conjuntos no sé qué y haciendo algo que parece muy modesto que es restringirnos al concepto de variedad diferencial esto parece terriblemente restrictivo dices bueno Dios mío este pues casi ningún conjunto que a mí se me ocurra es una variedad ¿no? un cuadrado pues no es una variedad pero para un topólogo un cuadrado es igual a una elipsi entonces pues bueno mejor estudió la elipsi dice el topólogo diferencial hay un tema que se demuestra en el libro que dice que casi cualquier conjunto razonable que puedas dibujar se puede aproximar extremadamente bien por una variedad entonces no es una pérdida tan grande tú dices así pues un carro con esquinas y no sé qué y tú dices oye y yo te voy a dibujar una variedad diferencial en principio no pueden tener esquinas entonces esta no es una variedad y te digo sí que lo es solo que como la estás viendo de lejos no te parece pero si tuvieras un microscopio te darías cuenta de que de que ahí dio vuelta muy abruptamente pero suavemente sé infinito sé infinito y esto que acabo de dibujar es más o menos la demostración usando el teorema de Stone-Beystrass de que todo conjunto razonable se puede aproximar extremadamente bien por variedades entonces no perdimos tanto como al principio va a parecer cuando hay una variedad para decir ustedes nada es una variedad y sin embargo en cierto sentido son densas en el mundo de las cosas casi que nada es una variedad pero todo está extremadamente cerca de una variedad es como los números racionales y los números reales nada es un número racional pero todo el número está extremadamente cerca de un número racional todo lo que es el scientific computation en computadoras pues se hace con números racionales y estás calculando puras cosas que en principio nada es racional entonces esto se parece parece que perdí mucho al restringirme a la categoría de variedades diferenciales pero resulta que no perdí tanto de hecho por ejemplo la homología Miguel la definió usando aplicaciones continuas y resulta que se puede definir una aplicación de infinito y tú dirías te va a dar otro resultado totalmente distinto y resulta que te da el mismo entonces este es un milagro muy peculiar de las funciones diferenciales que están muy cerca de todas las funciones a pesar de que casi ninguna función es diferencial todo todo funciona está extremadamente cerca de una diferencial no sé si me explico la analogía es con los números racionales entonces entonces no perdí tanto restringiéndome a la categoría de variedades diferenciales entonces bueno ¿qué es una variedad diferencial? bueno pienso en un espacio euclidiano y pienso en un subconjunto ahora bueno dibujarse el subconjunto puede tener cualquier forma en principio puede ser muy complicado el conjunto puede ser muy muy complicado el conjunto y un tal conjunto se va a llamar una variedad si para cada bueno se va a llamar una variedad en P puede ser una variedad en P y no una variedad en C y luego es una variedad si es una variedad en todos sus puntos bueno primero es una definición que comienza local una cosa es una variedad en P si existe una vecindad aquí ¿verdad? existe una vecindad y existe un difeomorfismo de la bola en Rn con la bola en Rn esta es una bola en Rn y esta es la bola unitaria en Rn ¿de acuerdo? esta es la bola en Rn esta es la bola unitaria en Rn y ahora este es un número de ejes y este es otro número de ejes son en ejes en total y se dice que un objeto aquí un conjunto punto X es una variedad de dimensión K en el punto B si existe un difeomorfismo de esta bola en esta bola de modo que es que manda esto uno a uno y sobre en esto que es el disco de dimensión K entonces si existe un difeomorfismo pero que es un difeomorfismo de bolas tengo que decir que es eso entonces te tengo bueno es una función uno a uno y sobre invertible que tiene derivada y que tiene derivada de regreso pero que es la derivada entonces definamos la derivada entonces con esto habremos definido difeomorfismo difeomorfismo es mucho más fuerte que homeomorfismo homeomorfismo es uno a uno y sobre y continuo con inversa continua pero le voy a pedir que tenga derivada y que esta que que tenga derivada y de hecho le voy a pedir que tenga derivada de todos los alumnos más adelante entonces intuitivamente lo que esto significa es que esto se puede rectificar a un plano esto se puede rectificar a un plano que existe un modo de enderezarlo a un plano y dice ah pues esto también si que se puede rectificar a un plano me dirás bueno si pero el problema es que la función de regreso no va a ser diferencial si me explico le estoy pidiendo que no tenga esquinas porque le estoy pidiendo que ambas funciones sean diferenciadas si me explico no estoy pidiendo que ambas funciones sean diferenciadas le estoy pidiendo que se vea así y no que se vea así existe un homeomorfismo y si digo homeomorfismo lo que obtengo es la definición de variedad topológica así se llaman variedades continuas o topológicas pero yo quiero el concepto de variedad diferenciable el efecto de tener una variedad diferenciable es que va a existir una noción del cálculo diferencial en X y si tuviera solo una variedad continua no tendría noción del cálculo diferencial en X entonces afortunadamente voy a tener una noción del cálculo diferencial en X ¿de acuerdo? pero les tengo que decir que la derivada no funciona ¿a qué hora terminó? perdón alguien sabe una hora como en 25 minutos ¿cómo pasa el tiempo? entonces este entonces bueno pues ¿qué es una función? ¿qué es la derivada de una función de Rm en Rm ahora en realidad solo necesito de Rm en Rm solo necesito de Rm en Rm pero pues pues digamos así de una regla de una regla de una regla no 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 porque si voy a usar funciones con valores en R1 en algún momento ¿no? y pues de una vez M puede ser 1 o N o N cualquier cosa bueno es lo que ustedes esperarían si tengo una función de Rm en Rm es decir si lo piensan es N funciones con M valores es decir N por M funciones es como F y J con N por M funciones de R en R yo tengo Rm en Rm pero pero lo que dije está un poco mal porque no es una matriz de funciones porque las variables de todas todas las variables pueden estar de todas las funciones no puedo separar las funciones entonces es una función de Rm y luego pues voy a decir que la derivada de F en el punto P la derivada de F en el punto P va a ser una aplicación lineal de Rm en Rm pero lineal entonces esta es la noción matemática de Funtor ¿a qué me refiero con Funtor? tomen la categoría cuyos objetos son los Rm Rm tiene un objeto cada objeto son Rm ¿ya vieron qué es categoría en este curso? ¿no vieron qué es categoría? bueno lo único que entonces olviden eso tomen este lo único que quiere decir es que se cumple la regla de la carrera ¿qué quiero decir con esto? que esta función no es F es una nueva función lineal entonces a la pareja Rm coma P y aquí pues va a Rm coma F de P esto se llama como un espacio ucridiano punteado elegí un punto en el espacio ucridiano le asocia a esta cosa le asocia el Funtor una aplicación lineal que manda el cero en el cero ya no manda el punto a la red le manda el cero en el cero ahora si le asocia una matriz a esto le asocia una matriz a la elección de una función en punto le asocia una matriz o una aplicación lineal Funtor quiere decir que si me doy otra función y pues me doy la correspondiente aplicación lineal la asociada a la composición de estas funciones pues lineal es la composición de estas aplicaciones lineales eso es lo que quiere decir si me explico entonces esta se llama la regla de la cadena así se llama la regla de la cadena y la regla de la cadena es decir que esto es un Funtor es decir que esto es un Funtor que esta composición se va a la composición ¿de acuerdo? y eso se llama la regla de la cadena la regla de la cadena es cierta para la pero no les he dado la definición de esta les tengo que dar esta definición de esta aplicación lineal ¿se me explico? si no pues ¿cómo? pues les doy la definición de esta aplicación lineal tomemos la definición de esta aplicación lineal la ponemos aquí B, P, D, E, F me he dado un vector aquí me tiene que dar un vector acá en el vector B es por definición el límite cuando H tiende a cero de F ¿cómo era la fórmula? de B más HB menos F de P entre H ¿verdad? así es la fórmula esta será cero será cero esta fórmula una fórmula muy importante y esta fórmula pues no parece muy prometedora cuando uno la escriba dice que complicado pues ni volviendo a nacer hay esperanza de que esto sea cierto o sea con esa fórmula así de complicada ¿cómo va a ser cierto esto? pero está en todos los libros de cálculo 3 o lo que sea que este es el caso que y no es tan difícil una vez que te bueno es como anular diferenciales ¿no? como que un de tantos da tantos se cancela ¿no? antes de tomar el límite ¿no? decían me he mostrado esto ¿no? o sea es el hecho de que D F D F D X D X D Y E F D F D X ¿no? es este hecho que canceles ¿no? no es tan raro una vez que lo piensas pero parece así como que no había esperanza cuando escribo esta fórmula ¿no? pero como que cierran los otros cambios de la nutrición de la vida y pones en componentes y esto es obvio, hasta te dice cómo tomar los épsilons, que no es muy difícil, no es hard analysis, es soft analysis, no es unos épsilons alineales, muy sencillos. Entonces resulta que esto es cierto, pero en principio parece un milagro, y eso es una buena señal. Cuando ves un milagro, ya te agarré, como que ya, algo mordí, y yo sigo masticando, a ver qué pasa. Sí me explico, ¿no? Entonces, este, esto es cierto. Bueno, hacemos este hecho muy interesante, es muy interesante, pero hay otro hecho absolutamente fundamental, que es muy interesante, que se llama el teorema de la función inversa, que este sí dice si es que no había esperanza, y resulta que sí. Voy a expresar el teorema de la función inversa, voy a borrarlo. Entonces, el teorema de la función inversa, que también vamos a usar muy fuertemente, dice que, en una variable es bastante obvio, y no es difícil de demostrar, y en varias variables la demostración no es mucho más difícil, aunque requiere un poquito de alfabra lineal. En una variable no requiere alfabra lineal, pero en dos variables requiere un poquito de alfabra lineal. En una variable dice que si tengo una función, ya igual a f de x, y elijo un punto, y ahí resulta que la derivada, que es la pendiente de esta recta, no es cero. ¿Qué es la pendiente de esta recta? No es cero. Entonces dice algo curiosísimo, dice algo muy extraño. Dice que existe una vecindad del punto, donde la función original, no la recta tangente. La función original es invertible. ¿Y a qué efecto? Pues en mi dibujo sí que es cierto. Toda la función no tenía esperanzas de ser invertible, porque va para arriba y para abajo, no es uno a uno. Es muchos a uno en la dirección inversa. Pero en este pedacito es totalmente creciente. Y pues es invertible en este pedacito. Se llama el teorema de la función inversa. En dos dimensiones, pues hasta te la crees también. Te imaginas una función, hay una sábana muy elaborada en tu cama, ¿no? Y te imaginas un punto donde este vector normal no sea, no sea, ¿cómo se llama? Arriba o para abajo, ¿no? El vector normal es ligeramente inclinado. Pues claro que existe una pequeña vecindad aquí, que hace a toda la función invertible en dimensión 4. Eso cuesta un poco trabajar. Tiene que ser de R2 en R2. Aquí es de la misma dimensión en la misma dimensión. Claramente no tiene esperanza de ser invertible una de R2 a R. O sea, eso no tiene esperanza. Todo el disco se va a un intervalo. Si me explico, no va a ser uno a uno en esa dirección. Pero R2 en R2 pues hasta te lo crees. Y no es difícil de demostrar si sabes un poco de álgebra lineal. ¿Cuál es el argumento en una variable? En una variable, pues que como... Es que hay algo muy extraño que no dije en la versión anterior funtorial. En la versión anterior que dije funtor, esta cosa de la regla de la cadena, resulta que la regla de la cadena casi completamente determina la derivada. No tengo ni que usar límites. Si la regla de la cadena casi algebraicamente completamente determina la derivada, usando la estructura de la álgebra de funciones. O sea, ¿qué cosa no? No tengo que usar límites. Pero, esa definición con funtorial de la derivada, o ese modo de verla, omite el hecho de que la derivada también se puede interpretar como un hecho de teoría de aproximación. ¿Cuál es la mejor aproximación lineal? Y eso es muy importante también. Es decir, la derivada tiene mil modos de pensarse. Es la pendiente del plano tangente. Las pendientes del plano tangente. Es la mejor aproximación lineal. Es el único functor que no sé qué. Es la única cosa que satisface la regla de límites. Es... Tiene muchas definiciones la derivada y la interacción entre estas definiciones es muy importante para nosotros. Ahora, pues aquí hay que pensar usando el hecho de que es la mejor aproximación lineal. A primer orden. Y si es la mejor, pues en alguna vecindad pequeña la tienes controlada y se parece mucho, pues no puede hacer cosas la función porque está muy agarrada por la recta tangente. Está muy agarrada. Hay un campo que la agarra cerquita y luego la deja ir. Es como una fuerza que aquí te quedas. Y acá luego ya se suelta. Pero como cerca hay este campo de fuerza que la pega, pues ahí cerca es invertible. Porque la función lineal claramente es invertible. Y este es uno de los temas en esta rama de la matemática, en esta ciencia de la matemática, que es que siempre primero demuestras el teorema en álgebra lineal y luego lo extiendes al objeto diferenciado. Pero primero necesitas el teorema en álgebra lineal. Ya que tienes el teorema en álgebra lineal, te das cuenta de que el mismo tema localmente es cierto en la variedad diferenciable y ese es el yoga. El yoga dice que localmente es álgebra lineal. Localmente, puede que muy localmente, es álgebra lineal. Este es un gran misterio. ¿Por qué las variedades proveen una geometría razonable restringiéndonos a linealidad? Ni siquiera orden 2, 3, nada. A linealidad. Es rarísimo. Es casi igual que el misterio de por qué la mecánica cuántica es lineal. Esto es muy raro. ¿Por qué no tiene perversiones cuadradas? Nada, no. Exacto en término lineal. Dices, ¿qué está pasando? ¿Qué te traes? Digo, no sé cómo es posible. Pero este es el caso. Si me tocó el yoga, es que localmente demuestras un gran álgebra lineal y dices, no sé, ¿me hace qué? y siempre resulta curioso muy bien, entonces ya sabemos que es esto y tenemos el término de la función inversa que si aquí son n variables y aquí también sigue siendo cierto pero aquí ya diría d, p, e, f y no diría distinto de cero diría el determinante y ya ese es el término de la función inversa que es este que lo voy a usar también, ¿de acuerdo? entonces ya tenemos el término de la función inversa ya tenemos la otra cosa, ¿cómo se llama? la regla de la cadena ya tenemos casi todos los ingredientes y ya se nos acabó bien bueno, estos dos ingredientes es todo de estos dos ingredientes se deduce el teorema fundamental del álgebra más lenguaje pero esto es curioso en la matemática y es recurrente y ocurre todo el tiempo empieza a contar una historia entonces lo demás son historias no hay ninguna demostración profunda en lo que todo lo demás son historias ah, uno haría su conjunto que satisface esto entonces ya introdujo un nuevo personaje variedad ay y empieza a introducir personajes y una narrativa es un modo que parece muy extraño hacer matemáticas muy del siglo XX empieza a hacer una narrativa no estoy escribiendo ecuaciones no estoy haciendo nada estoy contando un cuento no ah, las variedades la categoría de variedades la, 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 la estoy contando una narrativa y de pronto ya vemos el teorema porque resulta que los hechos profundos eran estos dos estos dos son los hechos profundos y hasta a mi me salen no, así me siento un rato pero son profundos requieren de la finísima definición de Kochil y de límite y esta cosa es profunda no absolutamente todo esto la completitud de los números reales no estas cosas deep shit no o sea estas cosas si son profundas pero una vez que tengo eso lo que sigue es tengo que contarte una historia y esta historia de alguna manera va a deducir el término fundamental de la alfabra de lo que acabo de decir parece un poco raro pero así es muy bien entonces tengo que contar una historia les voy a contar la historia la historia tiene como personaje las variedades la categoría de variedades diferenciales esta es variedad en P pero bueno yo creo que esa variedad en todos sus puntos una variedad es una que es variedad en todos sus puntos ya y claro puedes tener así como don no sé qué puede estar en dimensión 88 ¿no? puede ser como muy complicado muy complicado no tiene por qué ser orientable pero lo voy a pedir que sea compacta así cerrada así como está esta compacta ¿se me explico? entonces de hecho una variedad con frontera pues es casi lo mismo pero puede tener puntos en donde el difeomorfismo solo va a la mitad del plano déjenme ilustrar esto una variedad con frontera aquí abre esta P tiene un aquí está la bola y aquí está la bola y tiene un difeomorfismo que te manda nada más a solo perdón a este pedazo si me explico nada más a ese pedazo este ya me quedo medio feo todo esto porque me faltan dimensiones no pero a este pedazo se puede definir variedad con frontera no lo voy a hacer muy bien pero ustedes ejercicio en el libro o traten de hacerlo frontera es esto no es la frontera de su curso de topología es la noción correcta de frontera bromeo un poco pero es en serio por ejemplo en los elementos de Euclides en la página 3 Euclides es sensible a esta situación y habla de que pues una cosa está bordeada dice una cosa de dimensión 3 está bordeada por una cosa de dimensión 2 y una cosa de dimensión 2 está bordeada por una cosa de dimensión 1 él es sensible a esto y este es un teorema que se puede demostrar que la frontera es si esta variedad es de dimensión K la frontera es de dimensión K menos 1 pero eso es un teorema en nuestra teoría pero es un teorema re fácil o sea tan fácil que es una observación nótese que la frontera es de dimensión K menos 1 dirían los libros no dirían teorema la frontera de dimensión K menos 1 pero se demuestra es decir en nuestra narrativa en nuestro cuento esto es una eso se concluye de las definiciones entonces hago definiciones cuento un cuento variedades variedades con frontera puntos puntos de frontera ¿de acuerdo? pero es de dimensión K de dimensión K menos 1 ya están todos estos personajes entonces ahora lo interesante es que si tengo dos variedades una de las cosas que nos enseñó muy fuertemente la matemática del siglo XX en particular uno de sus máximos representantes Alexander Grossendick es que cada que defines algo pero por instinto tienes que darte cuenta de que lo que quieres estudiar son las funciones entre algo no algo 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 es la función identidad de él en el mismo entonces Juan no es Juan es la función identidad de Juan a Juan y lo que quieres son hay dos modos de ver el mundo holista y reduccionista la reduccionista pues te vas y ves cada de los componentes y tratas de rearmar el mundo de esos componentes es fundamental la síntesis medieval de la catedral gótica pues es desensamblar la roca y volverla a ensamblar en la forma que quieras necesitas una tecnología que solo se logro hasta la edad media entonces este es la análisis análisis lo separas lo disuelves en sus partes y tratas de armarlo de sus constituyentes esto es extremadamente útil es la filosofía de la teoría de conjuntos los conjuntos están hechos de elementos pero hay otro modo de ver la matemática que puede ser equivalente curiosamente pero parece el yang del ying que es no, no me importa jamás ver los elementos lo que me importa es cómo se relaciona él con todos estos y eso lo define ahí puedo definir ah, si me voy a él digo ah, es él que tiene la camisa roja y los anteojos eso es análisis pero también puedo decir el que está sentado junto a tal, 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 tal es ese y nunca dije ninguna propiedad interna de él sino su relación con los otros esta versión es la versión categórica de la matemática y es equivalente a la versión conjuntista pero pues a veces una te abre los ojos a ciertas cosas y la otra te abre los ojos a ciertas otras cosas una versión holística donde él la cosa la define por sus relaciones con las otras con todas las demás cosas y jamás la miras hacia adentro entonces gran parte de muchos documentos matemáticos muy bonitos consisten en la interacción entre la versión holista y la reduccionista entre entre ambas al mismo tiempo entonces bueno si tengo dos variedades y acá tengo pues un punto R pero como era variedad pues yo sé que esta también tiene así su cosa ¿no? entonces tú dices una función de acá a acá es diferenciable en el punto P y esta es la imagen del punto P si pues lo mando para acá por esta función entonces esta tenía así ¿no? entonces tomo esta de aquí esta de aquí y esta de aquí y ya acabé con una de aquí a aquí y ahí ya me puedo preguntar si es diferenciable si eso es diferenciable pero esto tiene mucho que ver con la física con la física la filosofía de la teoría de la relatividad de Einstein ¿por qué? porque las leyes de la naturaleza nos dice Einstein deben ser independientes de los sistemas de coordenadas bajo cambios muy brutales de coordenadas los cambios brutales de coordenadas se llaman difiamorfismos ¿no? así se llaman así los llaman se pueden llamar difiamorfismos pero también los podrían llamar cambios de coordenadas es otro nombre para lo mismo y entonces esta definición es maravillosa solo que tengo que demostrar que no depende de las esto esta cosa que se llama un ligeomorfismo también se llama un sistema de coordenadas ¿por qué se llama un sistema de coordenadas? pues porque este puntito abstracto era un puntito abstracto acaba completamente determinado por qué números completamente determinado por qué números es un sistema de coordenadas y este puntito abstracto acaba completamente determinado por ese número no sé cuáles son números algún número de números es un sistema de coordenadas el problema es que la definición que te di no es evidente que no depende del sistema de coordenadas a lo mejor depende del sistema de coordenadas ejercicio fácil no depende del sistema de coordenadas pero uno tiene que estar consciente de que la definición que hice así al principio puede depender del sistema de coordenadas en un sistema de coordenadas sea diferenciable y en otro no la regla de la cadena implica que la puntorialidad de la derivada la regla de la cadena implica que es independiente del sistema de coordenadas entonces es la regla de la cadena la que te permite hacer una definición completamente coherente de que sea diferenciable y esta es una pregunta si no no tiene sentido preguntar cuál es la derivada todavía es una pregunta si no es diferenciable y lo único que puedo decir es si o no pero quiero pues poder calcular ¿no? la descálculo ¿no? quiero calcular la derivada ¿no? entonces pues tengo que hacer algo entonces agarro pues esta era Rn después de todo donde estaba mi conjunto y esta era R algo ¿no? R ya no sé cuánto ¿no? algo bueno lo que hago es la derivada recuerda era una función lineal entonces va a mandar todo este dibujito linealmente aquí y esta rayita linealmente aquí la imagen de esta rayita es lineal se ve recta no pasó al origen para que se llama el espacio tangente en ese punto por definición y en efecto es lo que tú te imaginas para el espacio tangente porque el hecho es que esta función es lineal su derivada de esta si puedo calcular la derivada entre espacios euclidianos y me trago esta rayita linealmente acá y ese se llama el plano tangente pues aquí hago lo mismo me trago esta rayita para acá con la derivada de esta función y tengo el plano tangente bueno el espacio tangente de dimensión K y el espacio tangente de dimensión como las funciones son invertibles no pierdo rango y tengo exactamente el número de dimensiones correctas ¿de acuerdo? más aún en mi definición de derivada tas 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 ¿te acuerdas? y tengo de aquí para acá pues la transporto es este map lo compongo con este inverso ¿ven que obtuve un map de aquí para acá? que era la derivada de aquí para acá pero dependía de las coordenadas lo transporto con este inverso lo transporto con este inverso y obtengo un map de aquí para acá que manda el espacio tangente en el espacio tangente entonces ¿qué obtuve al final de toda esta explicación que si no entendieron no se preocupen? obtengo los hijos voy a borrar y ahora voy a escribir letras no muchas pero algunas pues todo esto fue historia en realidad fíjate que no calculé nada es más te lo dije exactamente con palabras y escribí una letra si escribí una letra te acabo de decir con palabras esto esto quiere decir que esto es narrativa esto no es un cálculo complicado esto es narrativa de embargo potente narrativa entonces dada una pareja de una variedad de un punto y otra variedad de un punto esta quizá contenida en RL y esta quizá contenida en RL y una función bueno pero todas estas funciones yo tenía que tomar una densidad entera ¿no? una función diferenciable ¿qué quiero decir que una función es diferenciable? asombrosamente significa que toma cualquier extensión suave de RL en RL y si eso quiere decir que tiene una extensión suave de RL en RL asombrosamente no depende de la extensión cualquier función que coincida en la variedad y que sea hay muchísimas hay muchísimas esto es como un germen de una función pero pues no me dejen entrar en eso déjenme ocultar esos detalles en el libro lo hace muy bien no oculta ningún detalle todo está en total detalle perfecto tal que F de P es igual a Q entonces la derivada en P de F produce una función del espacio tangente en P de M el espacio tangente en Q de M lineal estos son espacios vectorales para esto tengo que transportar a P y Q al original para que sea una función lineal espacio tangente y esto es funtor si tengo otra función la regla de la cadena se lee igualita que antes y es funtor entonces esto se dice como que existe un funtor de la categoría de variedades y funciones C infinito ahora aquí hablé de una derivada pero puedes hablar de que tenga dos derivadas tres derivadas ¿cómo lo harías? usando las derivadas parciales y las derivadas parciales de las derivadas parciales aquí ya estoy siendo muy desordenado pero no les dije que la matriz de la derivada es la matriz de derivadas parciales pero esto lo han visto en cambio es la matriz Jacobian pero pueden tomar las derivadas parciales de las derivadas parciales etcétera etcétera y de cualquier manera definir la noción de variedad C infinito y que las funciones sean C infinito no solo tengan una derivada y tiene la regla de la cadena y pues esta es la situación esta es la categoría de las variedades y su functor a la categoría de las parciales es decir aquí hay cosas curvas y aquí es álgebra lineal y existe por ejemplo el teorema de la función inversa si el determinante de esta aplicación lineal no es cero ni un punto y tiene la misma dimensión acá existe una vecindancita donde la función C infinito es invertible se cumple el teorema de la función inversa para variedades y entonces bueno esta es la situación tenemos la categoría de variedades que son subconjuntos de Rn pero muy especiales un cuadrado no es porque pues cuando trato de rectificar a la esquina aquí va muy bien pero acá no es una función suave entonces tengo las variedades y subfuntor a la categoría de la algebra lineal este funfuntor se llama la derivada o la diferencial de la función y satisface el teorema de la función inversa ¿de acuerdo? muy bien entonces como satisface el teorema de la función inversa se puede hacer algo muy interesante ¿cuánto tiempo me queda? cero minutos ¿ah? cero minutos ah bueno perfecto ya no me haré nada de intercambio entonces esto es la categoría de variedades diferenciales mañana voy a usar el teorema de la función inversa para demostrar usando la categoría de variedades diferenciales la noción de grado de una aplicación y como corolario del teorema fundamental del álgebra entonces keep tunes continuará aplausos 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 me gusta que va para mañana no me llenar no me llenar aplausos 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 Gracias.